Música Bueno, los objetivos de este año, como todos los años, es tratar de mejorar los resultados de la temporada pasada Y este año es muy abierto, hay muchas parejas nuevas, que todas juegan muy bien Pero, tanto mi compañera como yo, si estamos en un nivel competitivo bueno, podemos dar más que un susto Música Este tipo de cosas creo que le hacen muy muy bien al pádel Porque si nosotros desde nuestro rol de jugadores, embajadores de World Padel Tour o embajadores hasta del deporte mismo Podemos transmitir toda esta ilusión que nosotros llevamos desde siempre Jugando desde muy chiquitos hasta hace 30 años que juega esto Si lo podemos transmitir y alguno de ellos sale contento y el día de mañana se implica y eso le hace jugar más, mejor y proponérselo Ya para nosotros es un paso ganado fundamental Música Música